Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de la historia de terror de Nancy Parker Chicos, el día de hoy vamos a continuar con este juego, al parecer el capítulo que vamos a hacer a continuación es el final No veo más en lo que uno pueda escoger, así que estaríamos frente a lo que sería el fin de este juego Agradezco de antemano a la gente que ha estado apoyando la serie, vamos a ver si la terminamos o no Así que por aquí vamos a darle, continuar chicos, espero que nos vaya bien, vale, así que vamos a ver como nos va Vale chicos, empezamos en este cuarto por aquí, estamos en la oscuridad, así que vamos a avanzar rápidamente Porque si no nuestra amiga se va a asustar Por aquí tenemos estas botellas, pero vale, de momento no las vamos a coger Por acá tenemos más Por acá tenemos un bote de basura Por acá tenemos un pasillo Y acá hay una puerta Vale, no podemos abrirla, ni nos dice que necesitamos ninguna llave ni nada Y por acá Wow, venga Vale, 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 corre, corre, corre Oh, mira Oh my god Se abrió esto aquí ¿Qué pasó? Abrimos con eso la puerta Vale, el juego continúa así chicos, mira aquí está Nancy Por fin la podemos ver en todo el juego Oh my god ¿Será que eso tenía que ocurrir así? En memoria de Berlín, dice A ver, pero al parecer Nancy está Ah sí, estamos disparándole nosotros, ¿no? Wow, se supone que Que estamos disparándole al que está afuera Oh, claro que sí, mira Lo volvimos una nada al parecer O sea, entramos a un cuarto donde hay Un arma muy potente Y le hemos disparado al tipo que estaba afuera, ¿no? Pero no es el que estaba en la puerta A ver, no puedo hacer nada ¿Me puedo mover o no? Sí Pero No sé Wow Y ahora Hay una serie de luces por aquí A ver, lo que tengo claro es que no puedo retroceder A ver, vamos a avanzar Se supone que ya salimos de esto Oh, sí, es la salida Es la salida, chicos A ver, dice siguiente nivel Vale, este nivel estuvo sencillo A ver Démosle continuar ¿Ese es el fin de verdad? No van a salir, no sé, letras O algún tipo de cosas así No Ah, wow, chicos Vaya, pues A ver Estoy sin palabras O sea, hemos terminado ya el juego Pero Me hubiese gustado que hubieran No sé Los créditos del juego La historia O sea, al parecer Nancy ya Finalmente logramos salir Vamos a darle opciones Es que no No tenemos la opción de Mira Ese es el nivel 10 Fíjense ustedes Tenemos nivel 9 8 Ese es el nivel 1 Y no hay más Mira Nivel 9 No tenemos más Se supone que el último era este A ver No sé Me estará regresando Pero ya Ese es el fin del juego O sea Finalmente Logramos salir Lo que estoy Mira Es que no hay más No hay más No hay más, chicos Continúa el juego Pues vale Hemos terminado el juego Vaya final La verdad es que Me deja, no sé Me parece que hubiese sido diferente el juego O sea Al final, listo Logramos hacer que ella escapara De esta prisión Llegamos a ese cuarto El mutante está afuera Lo matamos Y salimos Pero me hubiese gustado Que por lo menos Hubiese más animaciones Que hubiesen puesto Por lo menos Los créditos del juego Como para no decir Wow Terminamos el juego Pero chicos Ya Generalmente Hemos terminado este juego Quiero agradecer a la gente Que ha estado pendiente de la serie Un juego bastante chévere Sin conexión a internet Muy liviano Y con una Temática bastante Diferente Bastante agradable Así que Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos los que estuvieron pendientes De este nuevo juego Pendientes también De nuevas series en el canal Pues chicos Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Aquí termina este juego Chau chau